La vigésima sexta edición y nosotros venimos humildemente a colaborar con la organización específicamente en nuestra ciudad, las parroquias San Pablo, el colegio San Pablo a sumarnos a una planificación que todos los años es impecable y prolija. Así que, sí, trabajando varias instituciones, nosotros específicamente Guardia Urana Municipal, el Cuerpo de Inspectores, el Defensa Civil, tanto municipal como provincial, Unidad Regional Sexta de Policía, Gendarmería, que también va a estar acompañada con el Cuerpo de la Montada de Gendarmería Nacional y, bueno, obviamente también Policía Motorizada e Inspectores Motorizados. El lema que se puso este año es, con María, Misioneros de la Calidad, Llevemos a Cristo a los demás. Así para que se lo aprendan de memoria, cortito. Y, bueno, es un acontecimiento de fe, como decía Javier recién. Invitar a todos los que quieran sumarse a acercarse a través de la Virgen, a través de María a Dios, para llevar en este momento que hay mucha inquietud, mucha incertidumbre también, a veces muchas dificultades, poder llevar todas esas intenciones que tiene la gente a la presencia de Dios a través de María como intercesora. Así que, bueno, es una linda ocasión para pedir también por la paz, por la serenidad, por todo el país, por, bueno, por Villa Constitución y pensar en un montón de gente que va llevando un montón de anhelos a la presencia de Dios a través de la Virgen. Está todo mucho más organizado también por el tema del puente, que años anteriores fue siempre una dificultad extra, ahora va a ser más ágil también. La cantidad de gente es impresionante y también expresa de alguna manera el anhelo y el deseo de Dios que está en el corazón de todo hombre. La Escuela San Pablo, como todos los años, junto con personal de la escuela y alumnos, prepara la parada oficial que se dice aquí en Villa Constitución, que será alrededor de las 2 de la mañana y la imagen de la Virgen estará ahí detenida durante 30 minutos, 45 minutos. O sea que ya invitamos a la población de Villa Constitución, inclusive los vecinos de la escuela, que se puedan llegar, ahí va a estar la imagencita detenida, va a ser momento de reflexión, oración, cántico, alabanza, tenemos un grupo de animación que va a estar animando. Y bueno, el que se quiera arrimar, sabemos que la imagencita de la Virgen del Rosario, que es chiquita, justamente la patrona del Rosario, es la que va al encuentro de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás, de San Nicolás, ¿no es cierto? Así que bueno, el que quiere participar y estar un rato ahí, lo que estamos esperando es ahora que está la imagen de la Virgen. Pero en realidad, el operativo en la escuela arranca 17, 30, 18 horas, con la presencia de todos los organismos que nombró recién Javier, vamos a sumar fundamentalmente a la gente del hospital, porque el gimnasio de la escuela se convierte en una gran sala de guardia, donde hay enfermeros, médicos, FO, estudiantes de medicina, medicatos, y bueno, justamente están abocados a atender a los peregrinos que vienen con dificultades de salud. Bueno, los hacemos entrar al gimnasio y allí se los atiende, y bueno, nosotros un poco también atendemos a la gente que está ayudando y colaborando. Así que bueno, agradezco a toda esta gente que nos está dando una mano, agradezco a los jóvenes, a los movimientos SCAU, también, bueno, todos los organismos que se mencionaron, a la municipalidad que con todas sus dependencias va a estar afectada a este operativo, invitamos a la gente a sumarse también por televisión, porque se ha llegado a un acuerdo, si bien el año pasado transmitimos en vivo por canal de YouTube, desde la página de la escuela, este año se logró la transmisión en vivo, gracias a Cablevisión, Canal 4, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, y creo que, ustedes confirmarán, pero creo que va a salir por Canal 6 de Arroyo, Canal 4 de Villa, Canal 2 de San Nicolás, y bueno, las repetidoras que tienen. Así que bueno, aquellas personas que quieran ver en vivo, nosotros vamos a hacer notas desde la escuela con los chicos, vamos a charlar con los peregrinos, va a ser, creo que un momento lindo para disfrutar, también lo pueden hacer desde la televisión. Como todos los años, nosotros vamos a estar colaborando, prestando servicio, nuestro lugar físico va a ser Tenaris, ese no es nuestro lugar natural. También se le va a dar apoyo al puesto médico, que también va a estar alojado allí, con una carpa de gendarmería, o sea, el puesto sanitario va a ser el base en Escuela San Pablo, y el último en Tenaris, se le va a brindar apoyo con recursos necesarios, y bueno, protección civil también va a ser la colocación de grupos de electrógeno, más que nada en el acceso a Teóbal hasta Arroyo del Medio, que es una zona muy oscura, y durante la noche los peregrinos pueden tener alguna dificultad en cuanto a la visión, y también el permanente recorrido si hay algún peregrino caído, para poder trasladarlo al puesto sanitario más próximo. Entonces, garantizada la seguridad de los peregrinos a lo largo de toda la ciudad. Por lo menos estoy dispuesta a decirte que sí, está garantizado.